Les invito a estar de pies, por favor, vamos a abrir la Biblia para entrar de una vez en la enseñanza de la Palabra. ¿Cuánto bendecimos al Dios del Cielo en esta hora? ¿Cuánto le damos al Señor? Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Primera de Juan, primero de Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a hablar del amor. Mañana, supuestamente, en teoría, celebra el Día del Amor y la Amistad. Pues hay que hablar del amor. Amén. Hay amor en el ambiente en esta noche. Eso espero. Y mañana también. Dice la Palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Lo hago con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, doy a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por esta oportunidad que nos concedes. De adorarte, de alabarte, de exaltarte, de bendecirte. Pero también de que hables a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros matrimonios. Sobre todo a través de la Palabra. Ruego que en esta noche lo hagas, Señor. Que tengas misericordia de nosotros. Tu Palabra dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pedimos tu ayuda, Señor. Que tengamos claro cuál es tu propósito. A través de la Palabra. Yo declaro mi dependencia total y absoluta de ti. Para que sea tu Espíritu Santo hablando a la Iglesia. Padre, por Jesús te lo pido y lo creo dándote gracias. Amén y Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hoy quisiera reflexionar bajo el título, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Se habla mucho de amor. Reitero, mañana supuestamente se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿Pero qué es el amor? Y hablando de los matrimonios. Se supone que uno cuando se casa lo hace por amor, ¿verdad? ¿Cuántos se casaron por amor? Como cinco o seis. Y el resto no sé por qué se casaría o cuál es la razón. ¿Verdad? Pero uno se casa porque está enamorado. ¿Verdad que sí, hermana y hermana? Pero, ¿realmente qué es el amor? Definitivamente no es cualquier pregunta. Porque en la práctica diaria de la vida matrimonial, usted se comportará y se relacionará con su cónyuge, incluso de forma inconsciente, según la definición que usted tenga sobre el amor. Lo que usted cree que es el amor, así se va a comportar usted como esposo o como esposa. Por eso es importante la pregunta. No es cualquier pregunta. Parece una pregunta sencilla, retórica quizás, pero no. Tiene una profundidad. Porque eso va a condicionar nuestra actitud y nuestro comportamiento como esposo o como esposa. ¿Qué es el amor para usted? Si yo le preguntara, no se lo voy a preguntar para no alargar tanto la enseñanza. Pero, ¿qué piensa usted ahí en su mente? ¿Qué es el amor para usted? Mira, algunas respuestas, algunas preguntas que se hicieron a un grupo de personas que definieran qué es el amor. Mira lo que dijeron algunos. Uno dijo, el amor es un sentimiento que usted siente que le llena como nunca había experimentado. Estas están las nubes, ¿verdad? Otro dijo, el amor es un letargo, es decir, un aturdimiento perpetuo. Este sí que está atragado, hermano. Otra definición. El amor es encontrar un fuego, un cielo, un infierno donde habita el placer, el dolor y el triste arrepentimiento. Este está arrepentido de haberse casado, algo así como una tragicomedia, ¿verdad? Otra persona dijo, el amor es una enfermedad mental grave. Este está de hospital, de clínica. Y quizás sí, insisto, si yo preguntara aquí en esta noche, el concepto que usted tenga sobre el amor, habría muchas definiciones personales, experienciales, o sea, de su experiencia personal, quizás teológica. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia, nuestra norma autoritativa de fe y conducta? ¿Qué dice la Biblia que es el amor? Porque para nosotros cualquier comentario, cualquier explicación, cualquier definición, la escuchamos. Pero lo que más nos interesa es saber, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el concepto de la Biblia sobre el amor verdadero? ¿Qué es el amor? Usted conoce Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Del 4 al 8. Esta porción de la palabra nos brinda una descripción del verdadero amor. Y también nos enseña lo que es el verdadero amor. Y una de las cosas que nos dice Pablo en Primera de Corintios 13, es que el verdadero amor se evidencia por lo que hace. Según esta descripción, el amor está compuesto de varios elementos o características. Aquí menciona 16, que de hecho no los voy a detallar porque aunque lo tengo acá para detallar, nos quitaría demasiado tiempo. Y voy a recordar, usted se lo sabe porque lo sabemos de memoria casi, pero mire lo que dice, el amor es sufrido. Amén. El amor, hermana y hermano, es sufrido. ¿Cómo le ha sufrido a ese hombre? Dice alguna hermana. El amor es sufrido. Eso dice la Biblia. No me mire maluco aquí porque eso lo dice en la Biblia. ¿Verdad? El amor es benigno, es bueno. Una característica de un verdadero cristiano que tiene el amor de Cristo, es que es una persona bondadosa. No solamente con su esposa, con todo el mundo. O sea, algo que forma parte del ser cristiano es la bondad. Y más en la vida matrimonial. El amor tercero no tiene envidia, es decir, no compite, no es celoso del éxito de la otra persona. Bueno, ya estoy tratando de dar definiciones. El amor, dice, no es jactancioso, es decir, no es arrogante, no es petulante. Porque quizás estudió más que la otra persona, porque viene quizás de mejor familia. El que ama no se jacta de eso. En quinto lugar, no se embanece. Es decir, el que ama verdaderamente es humilde. Admite que él o ella muchas ocasiones tiene razón y nunca usa sus galardones, su conocimiento, su experiencia, sus recursos u otra cosa para imponerse sobre la persona que ama o para humillar a la otra persona porque el amor, según la Biblia, no se embanece. Hermanos, si nosotros viviéramos y practicáramos esta clase de amor, mire, muchos problemas matrimoniales se solucionarían fácil. Porque esta es la característica de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Amor, el que ama realmente actúa así de esa manera. En sexto lugar, el amor no hace nada indebido. Es decir, el que ama verdaderamente no es grosero, no hace sufrir al cónyuge. Le habla respetuosamente porque no hace nada indebido. Es lo que dice la Biblia. En séptimo lugar, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta porque uno de los grandes pecados que afecta la vida matrimonial es el egoísmo, es pensar solo en nosotros, pensar solo en mí. Incluso ese es un mito del matrimonio porque mucha gente se casa pensando o creyendo o esperando que ella o él sea en el centro del matrimonio, que a mí me tienen que amar, me tienen que querer, me tienen que considerar. Ese es un mito porque el matrimonio no se compone de una sola persona sino de dos. Y la Biblia desbarata este mito en Primera de Corintios 10, 10, 24 dice Ninguno busque su propio bien sino el del otro, principio cristiano. Por eso el que ama verdaderamente no es egoísta, no piensa solamente en sí. Y también en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, es decir, como mejores que nosotros. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando usted piensa en su cónyuge, cuando usted quiere lo mejor para su cónyuge, eso se va a replicar para usted. Amén. En octavo lugar, el amor no se irrita, dice el apóstol Pablo. Es decir, no se enoja por cualquier cosa, no es un foforito, no es una dinamita que medio le dicen algo, explota. El amor no es así, el amor no se irrita. Puede haber el sentimiento de la ira, es un sentimiento, pero recuerda lo que dice la bendita palabra, airado pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Amén. En noveno lugar, para ir avanzando, el amor no guarda rencor, es decir, el que ama verdaderamente a su cónyuge no es vengativo o iracundo con él o con ella. No recuerda los errores del pasado. El esposo o la esposa que ama verdaderamente no guarda la cuenta de las ofensas de la persona que dice amar, no guarda pampamayo. Eso nos decía mi mamá a nosotros, yo guardo pampamayo. Va una, va dos, va tres. Lastimosamente en el matrimonio a veces pasa eso, perdonamos, pero ante el más mínimo roce otra vez, estamos recordando lo que hemos dicho que ya se ha perdonado. La Biblia dice, el verdadero amor no guarda rencor. Amén. Décimo, no se goza de la injusticia, es decir, no se deleita en exponer los errores o las equivocaciones de la esposa o de la esposa. Si usted no le diga a nadie que ella no sabe cocinar, eso lo tiene que saber es usted. Amén. Así que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Es más, delante de los demás lo que hace es valorar y mostrar las cosas buenas de ella o de él. Habla positivo, porque si usted habla mal de su esposo o de su esposo, está hablando mal de usted. Amén. Elemento número doce. Todo lo sufre. Uy, hermano. El que ama es capaz de aguantar muchas fallas y errores de la otra persona, porque usted no se casó con una persona perfecta. Y eso es otro mito del matrimonio, creer que la otra persona me va a hacer total y absolutamente feliz. Si usted se casó por eso, bájese de esa nube. Porque nadie en el mundo, por más buenas intenciones que tenga, lo puede hacer a usted absolutamente y completamente feliz. Porque el único que nos hace feliz a nosotros es Dios. ¿Sabe por qué el esposo o la esposa no lo puede hacer completamente feliz a usted? Porque somos personas imperfectas, que cometemos errores, que tenemos fallas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, el amor todo lo sufre. Errores de la otra persona fallan. El amor verdadero no es solamente pasión, romance, mariposas, es del estómago y felicidad. El verdadero amor se fortalece en momentos críticos y se pone entre la persona amada y las situaciones difíciles para protegerla. Trece, el amor todo lo cree. Es decir, el amor verdadero no es desconfiado. Alguien me dirá, pastor, pero yo sí tengo razón para ser desconfiado. Pero la Biblia dice, el amor no es desconfiado. Amén. El amor todo lo cree. Catorce, el amor todo lo espera. Es decir, el verdadero amor es capaz de esperar el tiempo que sea necesario para que su cónyuge cambie. Y es que el tiempo es una de las mayores pruebas del amor. El tiempo. Quince, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y dieciséis, por encima de todo, el verdadero amor nunca dejará de ser. Nunca dejará de ser. Estos son los dieciséis elementos o características que se describen del amor según la Biblia o que describen el amor según la Biblia. Pero la pregunta es, ¿ese es el concepto que las personas tienen sobre el amor según lo describe Primera de Corintios capítulo 13? Permítame responderle, creo que no. Sobre todo hablando de la gente del mundo. La gente tiene ideas muy equivocadas sobre lo que es el verdadero amor. Y permítame mencionar en esta noche tres. Pueden haber más, pero le voy a mencionar tres de los errores, de las equivocaciones, de lo que la gente cree que es el amor en el mundo. En primer lugar, se cree que el amor es sólo una atracción o un sentimiento. Y cuando ese sentimiento o ese gusto se acaba, entonces la gente dice que se acabó el amor. Usted ha escuchado eso mucho, ¿verdad? Se acabó el amor entre nosotros, tenemos que divorciarnos. Porque está basado en una atracción o en un sentimiento. Porque este supuesto amor está basado en la emoción que se siente en un momento determinado. Este es entonces un amor de fantasía sacado de una telenovela o de un cuento de hadas. Pero esto es un amor de porcelana, es decir, frágil y débil que se rompe con nada. Cuando su relación matrimonial está basado sólo en los sentimientos, en las emociones ante la más mínima fricción o circunstancia, entonces se rompe. Porque está basado sólo en sentimientos, en lo que yo sienta. Cuando nos relacionamos o haya otra serie de actividades entre nosotros dos que me producen alegría, entonces yo digo que amo. Pero cuando surgen las dificultades que en todo matrimonio va a haber, porque todo matrimonio, por más hermana y hermano que usted sea espiritual, va a tener problemas. Por nuestra naturaleza, todavía no somos ángeles, todavía no somos supersantos, estamos pisando tierra, todavía no tenemos la ureola, no hemos llegado al cielo y vamos a tener dificultades. Pero no importa, cuando uno ama realmente esas circunstancias no impiden que uno siga amando a la persona. Pero esta gente o estas personas que creen que un sentimiento o una atracción es el amor cuando surge una pequeña dificultad de una vez están hablando de separación, porque es la primera palabra que surge, separación, divorciémonos, esto no funcionó más, porque su amor, su supuesto amor está basado en una atracción, es decir, esta es una clase de amor frágil y débil que se rompe con nada, no es capaz de soportar ni el más mínimo roceo o tropezón porque se quiebra con facilidad, es un amor barato, es decir, sin valor ninguno porque está basado en las emociones, en los sentimientos. ¿Y usted no le recuerda que esto también tiene que ver con nuestra relación con el Señor? Si su relación con el Señor está basado, si su amor a Dios está basado solo en los sentimientos, en las emociones, en las circunstancias, pronto usted abandonará los caminos del Señor. Porque nosotros no dependemos de las emociones, de los sentimientos para seguir al Señor. Nosotros hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, de amar a Cristo sin importar las pruebas, las circunstancias, las adversidades, los problemas, los ataques del diablo. Seguiremos al Señor pase lo que pase y suceda lo que suceda porque nuestro amor al Señor no está basado solo en un sentimiento. Es cierto que no podemos desnaturalizar la vida cristiana. Es verdad que nos emocionamos con las cosas del Señor pero su vida cristiana no puede depender de emociones, de sentimientos. Claro, goces en el momento en que el Señor se glorifica y todo pero su fidelidad a Dios no depende de los sentimientos, depende de decisiones firmes, de convicciones firmes que el único y verdadero Dios es el Señor, que no hay otro camino de salvación sino solamente Cristo que hay que decir como el apóstol Pedro Señor ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa es una confusión que tiene el mundo creer que el amor es solo un sentimiento, una atracción. En segundo lugar, se cree que el amor es igual a gustarle algo de la otra persona o estar enamorado de algo que tiene la persona y que eso es amor y no es así. Por eso, si a una persona le gusta la belleza física de alguien o sus ojos o su forma de ser o su cabello o cualquier otra cualidad que la persona tenga no significa exactamente que eso sea amor. ¿Verdad? Porque hay gente que se equivoca. Se enamora de los ojos, del cabello, de alguna parte de su personalidad. Le gusta la forma de ser pero no significa que realmente eso sea un amor verdadero. no significa exactamente que está enamorado de la persona. Por eso se ha dicho lo siguiente, si se quiere a alguien por su belleza no es amor, es deseo. Si se quiere a alguien por su inteligencia no es amor, es admiración. Pero también, si se quiere a alguien por la plata no es amor, es interés. ¿Verdad que sí? Porque algunos se enamoran del bolsillo de la otra persona. Entonces, qué importante es entender la diferencia entre gustarle algo de la otra persona y el verdadero amor. Porque de hecho hay una atracción natural hacia el sexo opuesto. Eso es natural, pero eso no significa que porque usted le gusta a una persona por su atractivo, ya decía, por algo que tiene la persona, ya sea exactamente que usted sienta amor por esa persona. No es un, simplemente es que le gusta algo de la otra persona. Pero no es amor. El mundo para el mundo, sí. ¿Ve? Ahora, uno de los grandes errores, por no decir que el error más grande que hay en el mundo de lo que es creer que es amor, es pensar que amor es igual a sexo. Eso es lo que impera en el mundo hoy en día. Como esta idea de creer que amor es igual a sexo viene del infierno, se puede ver en las películas, en la mayoría de las películas, de las canciones mundanas, de los reality shows, en las conversaciones de los compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, etcétera. La gente cree que relación sexual es amor. De ahí es donde viene la propuesta de muchos novios a sus novias. Me imagino que no de la iglesia, de hecho. Si me amas, acuéstate conmigo. Amén. Tengamos relaciones sexuales. Y presiona tanto que muchas muchachas no tienen otra opción porque ellas terminan convenciéndose de que esa es la verdad, que amor se demuestra con sexo. Pero nosotros como cristianos debemos entender que el sexo no es igual a amor. y que eso realmente se llama lujuria. Amén. Y amor y lujuria hermana y hermano, joven, señorita, son dos cosas muy diferentes. El verdadero amor es bueno con la otra persona. No le va a gustar que nadie hable de él o hable de ella. Quiere lo mejor para esa persona porque la ama, no le quiere hacer daño. El amor verdadero es paciente. La lujuria busca una satisfacción inmediata. El verdadero amor no busca lo suyo. La lujuria sí. Ahora bien, la lujuria puede parecer al principio amor, pero cuando se expresa físicamente produce amargura y odio hacia la otra persona. por eso joven, señorita, si usted no puede esperar, si su noviazgo está basado en caricias que lo excitan sexualmente, entonces lo que usted siente no es verdadero amor, lo que tiene es lujuria. Permítame decírselo con toda seguridad. Porque en la Biblia encontramos un ejemplo clásico, un caso conocido de lo que es confundir amor con sexo. ¿Ya usted sabe a qué nos estamos refiriendo? Adnor y Tamar. Está registrado en 2 Samuel capítulo 13, 1 al 19. Y lo voy a resumir. Dice la Biblia, este era dos hijos de David de diferente madre y Adnón se enamoró de su hermana media hermana Tamar que era, dice la Biblia, muy hermosa. Era hermana de padre y madre de Axalón y dice la Biblia que se enamoró, supuestamente se enamoró tanto de ella que se enfermó. Alguien diría se enfermó de amor. El hombre estaba realmente supuestamente enamorado pero la Biblia dice que no podía acercarse a ella porque en ese tiempo la Virgen, Tamar era Virgen, las guardaban, las tenían separadas y a pesar de ser medio hermano de él, de ella no podía acercarse a ella. Ahora, él sabía que eso era pecado porque ya la Biblia había establecido que la relación entre el manastro y el Levítico 18 eso era pecado pero eran las costumbres de los pueblos de ese tiempo. Y dice la Biblia que tenía un amigo un primo hermano hijo de Simei hermano de David llamado Jonadán Jonadad dice la Biblia que era muy astuto tradúzcase malo cuidado con esos malos consejeros y esas malas consejeras que le están diciendo a usted déjese llevar por su corazón usted tiene derecho a ser feliz todas esas palabritas del mundo del mundo hoy en día haga lo que le dicte su corazón y la Biblia dice que sobre el corazón el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? déjese guiar por su corazón y verá ¿dónde? ¿dónde va a terminar? a nosotros nos guía el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra usted tiene derecho a ser feliz claro pero en el orden establecido por Dios claro pero no pecando pero no desobedeciendo al Señor no fornicando no adulterando ¿cuánto bendecimos el nombre del Señor? y este amigo le dio supuesto amigo le dio un consejo le dijo hasta el enfermo su papá David va a ir a verlo porque cuando sabe que un hijo está enfermo lo va a ver y cuando usted cuando David llega hasta donde usted usted le va a decir que por favor que su hermana Tamar venga y le haga comida y usted aprovecha la oportunidad y se le declara y lo que quiera hacer y efectivamente así lo hizo se hizo el enfermo me imagino que estaba flaco porque precisamente Jonadá le dijo hermano ¿usted qué le pasa? porque estaba enflaquecido se había enflaquecido hermano ¿ve? que había llegado a un extremo terrible y dice dice la Biblia que David le dijo a Tamar que fuera y le hizo corflake de quelus hojuelas de maíz eso es viejo hermano esto no es nuevo hojuelitas de maíz pero dice un detalle importante que él como príncipe mandó a sacar a todo el mundo para quedar solo con ella cuidado cuando los novios quedan solos en las habitaciones amén dice que quedaron solos y ella le fue a servir inocente de todo la pobre la pobre muchacha y él le dice acuéstate conmigo y ella inmediatamente reacciona dice no ¿cómo vas a cometer tremenda vileza? es más en un acto desesperado le dice para tratar de que él tome conciencia y hermano cuando usted está dominado por el pecado por la maldad no vale consejo no vale orientación no vale súplica no vale misericordia no vale el daño que va a hacer no piensa porque el día porque el pecado enseguece y ella le dijo dile a mi papá que él no él no él no me negará a ti ella sabía que eso no se podía pero un acto desesperado por tratar de librarse de él ya ya comenzó a darse cuenta de las intenciones de él y claro cuando ella no quiso acceder a las propuestas de él dice que la forzó es decir la violó y se acostó con ella me imagino que antes le dijo yo estoy enamorado de ti yo te amo eres la mujer de mi vida no hago sino pensar en ti todas las noches te voy en la sopa te veo en todo esa carreta que echa la gente pero mire lo que sucede lo que es confundir amor con lujuria la forzó la violó abusó de ella pero cuando ya consiguió lo que él quería lo que su cuerpo quería lo que su carne quería lo que su maldad quería dice que la aborreció tanto que el odio que tuvo contra ella fue más grande que el supuesto amor que le tenía e hizo como hacen todos estos sinvergüenzas váyase de aquí ya no le va a contestar ni por whatsapp ni por celular se va a desaparecer porque ya consiguió lo que quería decía que la amaba desesperadamente que hasta se había enfermado de amor pero eso no es amor eso es lujuria lujuria pasión desordenada deseo de la carne que es lo que practica el mundo porque como es posible que alguien se encuentre con una persona en uno de estos sitios de estos sitios del mundo y diga que de una vez ya se van a acostar a los 15 minutos eso es amor eso no es amor pura lujuria pasiones desordenadas alimentadas por una sociedad sexualizada porque esta es una sociedad sexualizada hermana y hermano ve y la mayoría de personas en el mundo confunden amor con lujuria es solo el deseo de estar con un cuerpo de acostarse con una mujer pero realmente no la ama pero muchas no entienden eso y se dejan engañar tan fácilmente de los hombres gracias al señor que nosotros le hemos conocido a él verdad que si hermano entonces si esas tres cosas que yo he mencionado no es amor que es realmente el amor entonces a la luz de la biblia porque ese es el tema de hoy que es el amor el mundo está muy equivocado y de hecho como satanás ha distorsionado todo lo que dios ha creado para la bendición del hombre tiene engañado a la gente pero nosotros tenemos que tener las convicciones claras y a la luz de la palabra tenemos que saber que es realmente el amor vamos a la palabra Efesios capítulo 5 versículo 25 el tema para hoy que es el amor Efesios 5 25 dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella amén amada a vuestras mujeres a vuestras esposas y del lado contrario también y a vuestros esposos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella es decir aquí el Señor nos pone una comparación quiere saber que es el amor ame a su cónyuge como yo amé a la iglesia y me entregué me sacrifiqué por ella este versículo de la Biblia nos dice que el verdadero amor el amor haga pe el amor que es el amor que se mide por el sacrificio este texto de Efesios 5 25 si lo leyéramos en el griego original del Nuevo Testamento se escucharía igual que Juan 3 16 porque de tal manera haga pe Dios al mundo maridos haga pe a las mujeres es la misma clase de amor si leyéramos la Biblia en el original griego el Nuevo Testamento esta clase de amor es el amor como lo enseña el Señor que se mide por el sacrificio es decir este amor es costoso este texto nos dice que el verdadero amor es un acto personal de compromiso es decir el amor es un acto de la voluntad el amor es un acto consciente en resumen el amor es una decisión que tiene sentimientos que tiene emociones hablando de los esposos que hay sexualidad claro que hay deseo claro pero por encima de todo es una decisión por eso el Señor lo protegió a través del vínculo matrimonial que no depende ese amor de las emociones de los sentimientos depende de una decisión así como lo hizo Cristo con la iglesia el amor hermano ojalá usted se aprenda eso en esta noche el amor a la luz de la palabra es una decisión ahora permítame para entender mejor este tema permítame hacerle una pregunta ¿será posible amar a una persona sin estar completamente enamorado de ella? piénselo bien se lo vuelvo a preguntar ¿será posible amar a una persona sin estar completamente enamorado de ella? ¿cuál es su respuesta? ¿sí o no? la respuesta es sí ¿por qué? porque por ejemplo la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos ¿sí o no? y usted no está enamorado del enemigo ni le manda corazoncitos a través de whatsapp te quiero enemigo mío enemiga mía la Biblia nos enseña escuche escuche lo que lo que lo que es el concepto a la luz de la Biblia de lo que es el amor la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos mire lo que dice lo que dijo el Señor en Mateo el sermón del monte capítulo 43 capítulo 5 verso 43 al 45 dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amada a vuestros enemigos amén y mire lo que sigue bendecir a los que os maldicen sigue diciendo eh haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen para que si hay hijos de vuestro Padre que está en los cielos o sea si usted no hace esto no es hijo de Dios mire como el Señor hermano está la palabra de Dios para nosotros en nosotros nunca debe haber odio resentimiento ni el deseo de que al que no gusta de mí le vaya mal eso no es bíblico la palabra lo dice claro hermana y hermana amén ahora vamos al libro de Romanos otra parte que usted conoce también capítulo 12 verso 19 al 21 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos amados amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito esta mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza es decir lo pondrá rojo de la vergüenza y termina rebata de manera extraordinaria verso 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal principio de la palabra pero cuando hacemos esto como el Señor nos manda no quiere decir que debemos estar enamorados de nuestros enemigos pero si significa que hemos tomado la decisión de amarlos como lo demostramos cuando tomamos la decisión de perdonarlos cuando tomamos la decisión de bendecirlos aunque nos maldigan cuando tomamos la decisión de orar por ellos de decirle Señor bendice a esa persona que se ha levantado contra mí porque usted debe entender que la palabra dijo no tenemos lucha contra sangre y carne su enemigo no es esa persona su enemigo es Satanás el diablo que el Señor lo reprende en esta hora hay muchos que tienen batallas perdidas porque no han entendido contra quien tienen que pelear no es contra las personas no es contra su suegra contra el demonio que se le ha metido ese compañero que le está haciendo la guerra no es exactamente él yo no estoy eludiendo la responsabilidad de él la tiene pero detrás de eso está el enemigo realmente suyo que es Satanás el Señor lo dijo claro hermanos y hermanos no tenemos lucha contra sangre y carne contra ninguna persona ¿verdad? eso está eso está claro oramos por ellos le damos de comer y de beber cuando en general lo hacemos cuando en general le hacemos el bien entonces lo que nos estamos dando cuenta que amar a nuestro enemigo no es lo mismo que estar enamorado de mi enemigo ¿a dónde quiero llegar? a que amar es una decisión porque el amor no depende de las emociones realmente uno no sentiría ningún sentimiento bueno por una persona que le quiera hacer daño pero el Señor dice tome la decisión yo no lo digo que le mande regalitos que lo aplauda pero si le digo que tome la decisión de bendecirlo que cuando lo maldiga usted ore por ello que cuando lo maldiga usted lo bendice que cuando necesite algo de usted usted con todo el corazón se lo dé si tiene hambre dele de comer o sea tome la decisión de amarlo porque yo lo he mandado porque he derramado mi Espíritu Santo en su corazón a donde quiero llegar se lo repito a que amar es una decisión por eso decía que el verdadero amor es más que una atracción es más que un enamoramiento pasajero aunque el verdadero amor en el matrimonio incluye la atracción el enamoramiento el sexo pero primero ocurre la acción y luego las emociones y no al revés por eso cuando un cristiano se casa sabe que ese matrimonio es para toda la vida y que esa mujer se eleva y ese hombre se eleva por encima por encima de todo porque he tomado la decisión en este mundo solo de amar a esa mujer a pesar de sus defectos de amar a ese hombre a pesar de sus defectos a pesar de sus errores a pesar de sus fallas pero he tomado la decisión de amarlo porque mi amor no depende o el amor no depende de la circunstancia de las emociones no depende del comportamiento de la persona no depende como se ha dicho por ahí si cuando usted usted lo conoció él era un galán y ahora es un galón como yo o ella era una barba y ahora es una barbaridad no importa no importa si se le comienza a caer el cabello a su esposo usted lo conoció como el velludo Esaú y ahora el lampiño Jacob no importa no importa he tomado la decisión de amar a ese hombre y amar a esa mujer así eso es lo que el Señor nos enseña el amor por eso dice maridos amados a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia pregunto nosotros merecíamos que el Señor que el Señor nos amara al contrario nosotros lo llevamos a esa cruz nosotros lo llevamos a que el Padre lo abandonara nosotros lo llevamos a que él se hiciera maldición por nosotros pero él demostró ese amor viniendo sacrificándose por nosotros por eso dice así como yo veo a la iglesia aunque no se lo merecía ahora ame a su esposa de esa manera tome la decisión de amarlo y a su esposo yo le quiero decir algo el Señor no pide imposibles el Señor no pide imposibles si Él no se está pidiendo que amemos a nuestro cónyuge como Cristo amó a la iglesia Él tomó la decisión de hacerlo cuando el Señor cuando el Padre dijo a quien enviaré quien irá por nosotros el Señor dijo eme aquí y le costó porque le costó a Cristo le costó en Jexemaní fue la lucha que Él tuvo porque tenía que hacerse pecado por nosotros maldición por nosotros pero lo hizo porque nos amaba por eso dice porque de tal manera de tal manera usted y yo somos conscientes que estamos aquí solo por gracia y misericordia de Dios solo por gracia y misericordia solo por amor de Dios por eso cantamos el amor de Dios es maravilloso tan grande es el amor de Dios tan alto tan ancho tan profundo y Él quiera que entendamos Él quiere que entendamos que ese es el amor que nosotros expresemos a todos nuestros semejantes incluye sobre todo a nuestro cónyuge por eso no importa que haya dificultades problemas defectos fallas claro claro uno de los consejos que yo le doy a los jóvenes es mire bien con quien se va a casar si usted sabe que no es una persona perfecta pero por lo menos que usted la conozca amén y hermanas hermanos hoy en día usted puede conocer a la persona porque tiene dos años de estar aquí en la iglesia pero de ahí para atrás que o sea habría que averiguar en la Dijín en la CIA en la KGB en el Mossad porque quizás usted no sabe con quien se está casando ay no es que el amor es que lo amo y después las lágrimas de sangre claro eso hay que mirarlo pero cuando ya usted toma la decisión de casarse que es la segunda decisión más importante que nosotros tomamos en esta vida la primera es la de haber conocido a Cristo la segunda es el matrimonio porque a la luz de la palabra y como el Señor lo está enseñando maridos amados a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia entonces se convierte la decisión del matrimonio en la segunda decisión más importante cuando usted ya se casa con esa persona mire hermano usted hace un voto eso no es una eso no es una ceremonia ahí un cliché y una 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 norma hay que no 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 eso tiene sus implicaciones en el cielo usted está haciendo una promesa de fidelidad ser fiel a este hombre y a esta mujer en las buenas en las malas en riquezas en pobreza en salud en enfermedad con plata sin plata con barriga sin barriga bueno eso se lo agrego yo y dice hasta que la muerte lo separe lo prometes que hemos dicho nosotros si lo prometo cuando usted dice si en el cielo se firma dijo abajo si lo prometo y cuando usted a Dios hace promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes es mejor que no prometas sino que prometas y no cumplas es decir si usted no si usted no está dispuesto a afrontar lo que significa un matrimonio si usted es un cobarde perdóname la palabra que ante la más mínima situación porque es que hermano mire la etapa el matrimonio tiene tres etapas la etapa del encantamiento cuando uno se enamora ay padre bendito eso es tremendo eso el corazón se le quiere salir a uno la barriga las mariposas a veces no son ni mariposas son como como se llama eso murciélagos esa emoción que uno siente claro yo pasé por ahí y eso uno le parece que la la novia es un ángel que viene del cielo aunque él no sabe que tiene un demonio adentro no discúlpenme ahora la etapa la etapa del encantamiento pero viene la segunda etapa que es la etapa de la decepción cuando usted dice yo por qué me casé con esta mujer yo por qué me casé con patico una combinación de pantera tiburón y cocodrilo patico y ella dice yo por qué me casé con esto porque cuando uno se casa como comienza a convivir las 24 horas es cuando cada uno comienza a demostrar lo que realmente es es cuando ella descubre que él es un cochino que no le gusta bañarse que no sabe colocar ni un bombillo que se asusta con las cucarachas y eso que estoy mencionando cosas pequeñas no importa lo que usted piense ahora no importa que diga ahora yo me casé fuera de la voluntad de Dios ya eso no vale está casado ya está casado ya está casado usted es un cristiano hijo de Dios y a nosotros nos condiciona la palabra porque el Señor la puso clara si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su sabe que negarse a sí mismo yo ya no me mando a mí me manda ahora el Señor a través de la palabra no somos nosotros los pastores no es la misión es la palabra la que me manda a mí ahora por eso es que el Señor la puso clara el Señor no dijo venga sígame que le voy a bendecir casa, carro y beca no venga esto tiene un precio quiere que yo lo bendiga que yo lo salve quiere que yo le dé vida eterna quiere ser mi hijo mi discípulo de aquí en adelante usted no se va a mandar y una de las cosas que nos enseñó es que el matrimonio cuando uno se casa es para toda la vida honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla sin infidelidad el amor es eso hermano no importa los defectos y viene la tercera etapa que es la etapa de la madurez cuando ya uno como cristiano sabe que esa persona tiene virtudes pero también tiene defectos y la acepta y lo acepta y lo ayuda a superar algunas que se pueden superar otras no porque el amor cubrirá multitud de pecados o multitud de defectos por eso amar es un verbo amar es servir atender compartir entregar sustentar apoyar dar o sea el amor es proactivo no reactivo el que ama toma la iniciativa se responsabiliza se compromete ahora esta clase de amor no nace espontáneamente requiere mucha determinación compromiso aprendizaje y disciplina amar como lo expresa la Biblia como lo expresa primera de Corintios 13 como lo expresa Efesios 5 25 es todo un desafío porque la definición de amor según la Biblia se aproxima más a una actitud que a una emoción esto que voy a decir es muy importante el verdadero amor es incondicional y desinteresado porque no actúa sobre la base de las emociones o la conducta de la otra persona sino sobre la base del compromiso mutuo yo hice un compromiso un pacto de amor con esa mujer y con ese hombre y lo voy a cumplir pase lo que pase y suceda lo que suceda y si desobedecemos esta palabra hermano no nos va a ir bien en esta vida porque no se trata de la mujer o del hombre se trata de su concepto de acuerdo a que es el amor según la palabra el amor no es emoción aunque la tiene no solo un sentimiento no solo una atracción no solo es un gusto el amor es una decisión es un compromiso es un acto voluntario es una decisión voluntaria y le reitero Dios no pide imposibles si el dijo que podíamos amar a nuestras esposas y a nuestros esposos así como Cristo amó a la iglesia se sacrificó esa palabra tremenda se entregó se sacrificó a si mismo por ella eso es lo que Dios espera de nosotros también por eso el Señor no va a aceptar excusas que cuando usted llega al cielo y resulta que el Señor no lo va a dar la bienvenida porque se divorció porque bueno y que excusa tiene usted hijo perdón Señor porque esa mujer salió terrible uy es una pantera quien iba a aguantar eso usted cree que el Señor le va a aceptar eso si va contrario a su palabra cuando bendecimos el nombre del Señor por eso el amor es un acto personal de compromiso reitero eso fue lo que hizo el Señor Jesús amó a la iglesia y demostró ese amor muriendo por ella en la cruz por eso el amor verdadero es un acto de la voluntad es un esfuerzo consciente ahora el verdadero amor tiene su fuente en Dios mismo ya que su amor en nosotros lo que nos permite amar verdaderamente el amor verdadero se traduce en acciones por eso el verdadero amor es más que bellas palabras primera de Juan 3 18 dijo el apóstol hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ahora aunque le suene difícil lo que estamos hablando en esta hora o lo que dice la palabra sobre todo tiene una pregunta interesante hermanas y hermanos es posible practicar esta clase de amor porque quizás muchos al ver los elementos y las características del amor según lo describe primera de Corintios 13 se sienten agobiados y desanimados pero aquí es donde podemos hablar de la importancia de tener a Jesús en el corazón nosotros podemos practicar esa clase de amor solo si Cristo está en nuestros corazones por eso los del mundo no son capaces no pueden usted y yo si podemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando me decimos el nombre del Señor mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 5 Romanos 5, 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado yo no puedo decir que negar no podemos negar que hay momentos en que viene una lucha en nosotros sobre todo cuando hay circunstancias de la vida matrimonial que se tornan muy difíciles y es verdad que vienen pensamientos pero inmediatamente tenemos que acordarnos que acordarnos quienes somos nosotros yo soy un hijo de Dios el Espíritu de Dios está en mí yo no puedo actuar de esa manera yo no puedo permitir que Satanás me llene mis pensamientos mi mente de cucarachas de pensamientos de separación de infidelidad de justificar cualquier pecado no lo puedo permitir lo tengo que rechazar en el nombre de Jesús de Nazaret y decir yo soy un hijo de Dios y voy a amar a este hombre voy a amar a esta mujer voy a pedirle al Señor que nos ayude por eso primera de Juan 4.8 el texto que tomé como base es fundamental dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por eso usted y yo esposo y esposa debemos aprender lo siguiente de cada pareja de cada cónyuge depende que el amor viva o muera en su matrimonio que mata el amor el amor muere cuando las parejas precisamente dejan de hacer las cosas que avivan o fortalecen el amor el amor en los matrimonios muere por dejadez de nosotros por descuidados ¿sabe por qué porque usted se aparta de los porque la gente se descarría es tan fácil apartarse del Señor ¿sabe usted de eso? Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos la versión del oso dice no sea que nos escurramos apartarse del Señor es tan fácil deje de orar deje de la Biblia deje de venir a la casa del Señor deje de servirle deje de cantarle deje de adorarle comience a darse permisos a ver cosas que usted no puede ver a decir cosas que no puede decir a pensar cosas que no puede pensar y su amor a Dios comienza a morir quizás no de la noche a la mañana es un proceso porque usted dejó de amar al Señor dejó o tomó la decisión de no amar más al Señor pero cuando uno toma la decisión y sabe que sin Cristo no puede vivir que así se levante sin ganas de orar usted se arrodilla o va a la presencia del Señor así no sienta gana pero yo necesito de mi Dios es verdad Señor lo que tú dijiste separado de ti nada yo puedo hacer te necesito si ve que la vida cristiana no depende de emociones hermanos depende de decisiones cantamos he decidido seguir a Cristo y eso no depende de las emociones usted no puede levantarse diciendo hoy no siento ganas de orar hoy no siento ganas de vivir en santidad hoy no siento ganas de servirle hoy no siento así no lo sienta no es cuestión de sentir es cuestión de decisión he decidido amar a Dios seguir a Cristo es una decisión amar a nuestra esposa y a nuestra esposa es una decisión si comenzamos a descuidar las cosas que alimentan el amor el amor comienza a morirse por eso tenemos que tomar la decisión hermana y hermano aunque usted no lo sienta aunque no le guste no se trata de sentir de que le guste o no le guste se trata que el amor hay que alimentarlo como la matica que usted tiene allá en su patio que hay que hay que echarle agüita hay que quitarle el rastrojo hay que quitarle las cosas feas a los animales así es más o menos el matrimonio hay que echarle agüita todos los días con palabras con expresiones con acciones con un guasate extraño estoy pensando en ti esas cosas pequeñas esas decisiones pequeñas alimentan el amor las parejas porque muere el amor porque las parejas pasan poco ningún tiempo juntos saque tiempo para estar a solas con su esposa aproveche nosotros no celebramos estas fiestas del mundo exactamente pero si se trata del amor pues hermano oye vela a un buen restaurante y háblele que en fin hermanos mire hay tantas cosas por hacer que nosotros somos descuidados el amor muere cuando dejan de compartir actividades que ambos disfrutan el amor muere por descuido de uno de los cónyuges o de ambos de fortalecer la conducta apropiada hacia el otro sonreír acariciar halagar mostrar compasión y pasar tiempo juntos son comportamientos en el matrimonio que se debe reforzar si no es así el amor morirá y de que le sirve el día de la madre o el aniversario llevarle unas flores pero si el resto de tiempo usted no demuestra que lo ama leo otra vez primera de ya casi lo dejo en paz hermano primera de corintios tres uno al tres dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbalo que retiñe si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve me permite en esta noche parafrasear primera de corintios tres uno al tres al ocho perdón y aplicarlo a la vida matrimonial del esposo a la esposa si yo te dijera si yo le dijera a mi esposa palabras bonitas rimbombantes y la llamara mi reina mi princesa mi currugugú si yo le dije si yo le diera muchos besos y abrazos si le prometiera la luna y las estrellas si yo la colmara de regalos el día de la madre o el día de su cumpleaños o el día de nuestro aniversario si yo le dijera que no hay mujer como ella en el mundo si yo le comprara la ropa que ella quisiera si yo la llevara de vacaciones al sitio más paradisíaco del mundo si yo la ayudara con los quehaceres de la casa si le ayudara a lavar y a planchar y a cuidar a los niños incluso si yo le entregara mi tarjeta de crédito para que ella comprara lo que quisiera pero no la amo de nada me sirve vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retira porque lo que ella quiere es que usted la ame la respete la valore la trate bien de la esposa a la esposa si yo le dijera a mi esposo palabras hermosas si le dijera que es mi príncipe azul el hombre soñado que es el hombre más responsable del mundo que nunca me ha dado razón para desconfiar de él si dijera que mi esposo si me ayuda con los quehaceres de la casa si yo le preparara la comida que más le gusta a mi esposo o si le comprara una entrada para ver el Atlético Bucaramanga si yo me sentara con él a ver un partido de fútbol y si cumpliera con todas mis responsabilidades con él pero no lo amo de nada me sirve vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retira ¿sabe por qué digo esto? porque eso le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso mire lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso Apocalipsis 2 2 al 4 yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido yo dijo ya la iglesia cuando doy esta enseñanza que cuando el pastor estaba dando estas palabras de parte del Señor yo me imagino que esa iglesia porque esa era una iglesia hermano envidiable si usted mira las características que vienen del Señor para la iglesia es algo extraordinario yo me imagino que la iglesia estaba casi que llorando todo cuando cuando el Señor le decía yo conozco tu sobra era una iglesia camelladora trabajadora evangelizadora y tu ardo trabaja y paciencia soportaba las pruebas y mire era celosa no soportaba a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y luego le repite y has sufrido sufrido por causa del nombre de Jesús y has tenido paciencia se lo repite otra vez has soportado las pruebas y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero le hice el pastor a la iglesia aquí hay un pero de parte del Señor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y si yo no tengo tu corazón iglesia no quiero más nada de ti porque el mayor mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas lo que hacían aparentemente demostraba que amaban al Señor lo hacían quizás por costumbre ya y por inercia pero no sinceramente por amor porque cuando uno sirve al Señor debe servirle por amor por amor a Él y puede que en el hogar esté pasando eso también y hagas muchas cosas pero realmente ya no estás amando a tu esposa y Dios no te va a aceptar eso yo no sé qué situación ha pasado a tu hogar tu matrimonio pero esto es lo que la Biblia dice que es el amor el amor es una decisión no está basado no está basado en emociones en sentimientos en circunstancias externas en el comportamiento de la otra persona no está basado en el amor usted ha tomado la decisión como lo hemos hecho con Cristo y como Cristo lo hizo con nosotros tomó la decisión de amarnos sin merecerlo ese texto de Efesios 5.25 es tremendo maridos amada a vuestras mujeres el Señor nos puso la vara muy alta hermano porque nos dijo así como Abraham a Moazara o cualquier otro ejemplo así como Cristo amó a la iglesia y no queda ahí y se entregó se sacrificó a sí mismo por ella por eso saque de su mente todo concepto del mundo toda opinión del mundo toda idea del mundo nosotros a nosotros no nos maneja el mundo a nosotros nos maneja nos rige nos manda la palabra de Dios por eso su matrimonio no está basado en conceptos personales en conceptos de mis papás en conceptos de esta sociedad está basado en lo que dice la palabra del Señor podemos alcanzar esta clase de amor claro que podemos porque tenemos a Cristo el amor de Cristo en nuestros corazones iglesia que el Señor nos ayude que el Señor tenga misericordia que amemos a nuestro cónyuge que amemos a nuestra esposa que amemos a nuestro esposo por encima de cualquier circunstancia por encima de cualquier error por encima de cualquier falla eso es lo que nos pide el Señor por eso dice si tu enemigo tuviera hambre y si nos manda hacer eso con los enemigos su esposa y su esposo no es un enemigo aunque parece a veces que sí yo tengo un tema que lo voy a tratar aquí el domingo a la mañana las armas de la guerra matrimonial padre bendito porque hay parejas que parecieran enemigos hermano y yo digo si trajeran la película que algunos la tienen cuando se casaron esas palabras se miraban tan lindos como dice el vallenato esos muchachos y se quieren y ahora dos meses después parecen gatos y perros padre bendito que hay que esconder los cuchillos las navajas pero si se casaron por amor estaban tragados no, no, no no se casaron por amor porque el que ama no se comporta así que Dios nos ayude póngase de pie y dele gracias a Dios por la palabra en esta hora señor yo te adoro te alabo te exalto y te glorifico gracias por esta bendita palabra gracias señor gracias por hablar a nuestras vidas a través de la palabra yo quiero presentar cada pareja cada matrimonio sé que no es fácil señor porque nosotros somos seres humanos propensos proclives al error a la falla proclives señor a llenarnos de ira a tener comportamientos irascibles pero señor pero señor tú nos has llamado a amarnos ojalá cada uno entendamos lo que significa la luz de tu palabra el verdadero amor no sé si en esta noche algunas parejas quieren pasar aquí al frente para orar al señor por ustedes les gustaría que oráramos por ustedes a pesar de las dificultades que tienen a pesar de las fallas que haya todavía hay oportunidad para que sus hogares puedan ser bendecidos y puedan ser como es el propósito del señor pequeño cielo es más a las amigas y amigos que están aquí en esta noche el señor puede cambiar su hogar su matrimonio hoy la institución matrimonial para el mundo no para la iglesia para el mundo está en crisis porque el diablo se ha levantado contra una institución maravillosa sagrada y con un propósito maravilloso de Dios lo molesta el matrimonio porque el sabe lo que representa lo que significa un matrimonio que ame a Dios mire hermano hay un triángulo invencible esposo y esposa amando a Dios y amando a Dios ese triángulo no lo vence nadie no hay infierno no hay diablo escuche lo que dijo el señor en el sermón del monte el que oye estas palabras si las hace le compararé un hombre y una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca la roca es Cristo y su palabra vinieron ríos soplaron vientos tienen con ímpetu contra aquella casa pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca su hogar puede ser transformado por el poder de Dios si vivimos la palabra si amamos como el señor nos ordenó amar si tomamos la decisión de amar a nuestro cónyuge como Dios espera que lo amemos entonces la bendición de Dios estará sobre su vida se lo digo hermano no por conocimiento sino por experiencia propia este año cumplimos con mi esposa 38 años de casado un hogar basado en los fundamentos de la palabra y cuando cuando nuestro hogar está fundamentado en la palabra no hay diablo no hay demonio no hay mundo que pueda destruir nuestro matrimonio padre yo presento a estas parejas que han pasado señor aquí en esta noche por favor yo te pido que los ayudes oh espíritu de Dios solo tú sabes que hay de puertas para adentro en su casa solo tú sabes las dificultades que tienen pero también sabes el anhelo que tienen de que su hogar sea diferente de que su hogar sea distinto de que su matrimonio sea distinto señor yo te pido te ruego que los bendigas que los ayudes han pasado el frente porque son sinceros pero también porque están dispuestos a obedecer tu palabra y yo te suplico que los ayudes que el poder de tu espíritu santo sea sobre ellos que amen realmente a su cónyuge a su esposa a su esposo Dios ayúdales 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 no permitas que nada ni nadie los pueda separar espíritu 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 de Dios llena sus corazones de tu amor ayúdales a superar dificultades hay hijos de por medio de por medio señor hay muchas razones sobre todo la mayor de todas eres tú señor gracias te doy por tu palabra permite que esta palabra no llegue solamente al oído sino que se haga una realidad en la vida de cada matrimonio bendice 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 señor bendice estos hogares padre en el nombre de Jesús de Nazaret bendícelo señor bendícelo señor bendícelo padre en el nombre de Jesús yo te pido tu bendición sobre ellos en esta noche padre en el nombre de Jesús ayúdales 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 a los que son la cabeza de la casa ayúdales señor que pueden superar toda dificultad señor ayúdales yo los bendigo en tu nombre 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 señor padre en el nombre de Jesús ayúdanos ayúdanos a superar dificultades ayúdanos señor Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Bendice esta pareja Ayúdale Señor Que tu gracia esté sobre ellos Que el poder de tu Espíritu Santo Los inunde Que te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Bendice los hogares de esta iglesia Bendice las familias de esta iglesia Bendice los matrimonios de esta iglesia Por Cristo Jesús te lo pedimos Y te damos gracias Amén Y amén Señor Gracias Padre Gracias Señor Gloria a Dios